Porque el problema soy yo, ey, y aunque ahora intente fingir No acabarás de dolor, de saber que te perdí Porque el problema soy yo, ey, y aunque ahora intente fingir No acabarás de dolor, de saber que te perdí Pasan las horas, los días, los meses y a veces no entiendo el porqué te perdí No esperaré que regreses porque el miedo crece y al verte no sé qué decir Pasan los días, ¿dónde quedó lo que había? Y yo cada noche sueño, te reprochas que el tiempo regrese y vuelves a ser mía Pero me desespero, cada que escucho tu nombre muero Cada vez que alguien me pregunta, ¿dónde estás? Yo no sé qué contestar, sigo siendo prisionero De tu boca y tu recuerdo y de todo lo que provoca, sigo estando como un loco escribiendo sobre mis notas Porque todo sabe a poco, yo diciendo como idiota que no te quiero Que te extraño, que es intima el mazarrota, porque duele ver que no vuelves Yo sigo teniendo dudas que no resuelves, y tú como ninguna, tú no lo entiendes Ahora pasas de la una y es otro jueves, y mis cuadros depresivos no los tienen y van go Ahora si es definitivo, pues rompiste lo de dos Y cantando me desvivo, el motivo será el adiós Porque nunca el objetivo ha sido quedarme sin vos Y te lo juro por mi vida que nunca voy a olvidar Aunque sea misión suicida y me arruina, no volverás Después de estar despedida, no quiero ya saber más Porque el tiempo es homicidio, no piensa volver atrás Y yo sigo preguntando si estoy bien o estás mal Mientras que en mi mente digo que no insista más Porque aunque no me sigas, sigues viendo mis historias Yo me siento como escoriaje en el puto Instagram Porque el problema soy yo Y aunque ahora intenté fingir No acabarás de dolor De saber que te perdí Porque el problema soy yo Y aunque ahora intenté fingir No acabarás de dolor De saber que te perdí No acabarás de dolor No acabarás de dolor Y aunque ahora intenté fingir No acabarás de dolor